muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal de futbolmanía en el vídeo de hoy os vengo a presentar el nuevo balón para la uefa woman's euro 2022 de inglaterra queréis que os enseñe las características y el diseño de este balón pues aguantar un momentito que empezamos y como siempre comenzaremos hablando del diseño y encontramos que este balón presenta un fondo en completo color blanco con detalles en la parte superior en color rosa azul celeste y morado que va a juego con el logotipo que encontramos en la uefa woman's euro 2022 básicamente este diseño lo que nos permite es poder apreciar cuando el balón está en rotación por otro lado en cuanto a las características técnicas encontramos que este es el balón de la gama night flight es decir el mismo balón que utilizan las jugadoras durante la woman's euro 2022 este balón cumple todos los requisitos que demanda la fifa para ser un balón oficial y es por eso que le han otorgado el sello fifa quality pro este sello lo que garantiza es que este balón cumple todos los requisitos en cuanto a rodadura del balón precisión del balón en la trayectoria en el vuelo mínima absorción de agua y mínima deformación del balón por otro lado en cuanto a la parte superior del balón encontramos que está completamente llena de hendiduras de líneas que lo que nos van a permitir es que el aire fluya por estas líneas permitiendo una precisión de la trayectoria del balón en vuelo perfecta para que no se desvíe también por otro lado encontramos que todas las costuras del balón están termoselladas lo que nos permite una mínima absorción de agua para que no aumente el peso del balón pues nada chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayan quedado claras todas las características y el diseño de este balón y como siempre si os ha gustado el vídeo por favor regalarnos un like acordaros de suscribiros a nuestro canal y si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo hasta luego va a cumplir todos los requisitos en cuanto a rodadura del balón precisión en la trayectoria del vuelo mínima absorción de agua o mínima de formación de esta fin 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 fin